En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de bendición estás rodeado del amor y la protección de Dios. Dios, permanece con nosotros y permite que su presencia te fortalezca y te guíe. Dios de bondad, la noche ha llegado y me dirijo hacia ti. Me postro de rodillas ante tu presencia para agradecerte por el extenso día que me has concedido. Quiero que seas tú, mi Dios, con quien tenga la última conversación del día, pues necesito entregarte mi corazón, mi cansancio y mi gratitud por las bendiciones que derramaste sobre mí y los míos en este día. Gracias, Padre, por todos los momentos que he pasado hoy, tanto los buenos como los no tan buenos. Permíteme aprender de cada uno de ellos y entender que es tu voluntad que suceda. Ayúdame a comprender las situaciones difíciles, pues sé que tienes un plan preparado para mí. Rey de mi vida, en esta noche te pido que me ayudes a descansar y me permitas conciliar el sueño. Señor, quita de mí toda preocupación y pesar, dame tranquilidad, paciencia y confianza para saber que todo se resolverá si estoy en tu gracia. Protege mis sueños, oh magnífico guardián de amor, y aleja todos los males que puedan perturbarme. Reconozco, Señor, que durante este día he cometido faltas que te han ofendido. Por ello te pido perdón. Perdóname, Padre Santo, por mi soberbia y falta de control. Deposito toda mi confianza en ti y pongo todos mis problemas a tus pies para que puedas darle la mejor solución. Agradezco por mi familia, porque permitiste que regresaran con bien al hogar. Gracias porque cada día nos ayudan a encontrar el camino de regreso a este techo que nos protege. Que tu amor gobierne nuestros corazones y nos alimente con tu palabra. Aleja al enemigo de nuestras vidas y permítenos agradarte siempre con nuestras acciones. Hazme sentir tu presencia esta noche, oh Dios adorado. Dame la confianza de saber que estás preparando algo bueno para mí. Llena cada rincón de mi alma con tu amor y destierra toda sensación de duda y temor de mi corazón. Permíteme despertar en un nuevo amanecer con esperanza y alegría, guiado por ti hacia senderos de bendiciones y prosperidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Oh Señor, al finalizar este día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día, por tu amor incondicional que nunca falla y por tu presencia constante en mi vida. En este momento de tranquilidad y reflexión elevo mi voz hacia ti en oración. Te pido que llenes mi corazón con tu paz y tu consuelo, que me des la fuerza para superar cualquier desafío y la sabiduría para tomar decisiones sabias. Te entrego mis preocupaciones, mis miedos y mis alegrías, confiando en que tú conoces lo mejor para mí y siempre estás a mi lado, guiándome y protegiéndome. Padre celestial, te ruego por aquellos que están sufriendo en este momento, por los enfermos, los afligidos y los que están solos. Que tu amor y tu sanación los alcance donde quiera que estén, brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus dificultades. Te pido también por aquellos que han perdido el camino, que no conocen tu amor o que lo han olvidado. Muéstrales tu luz y guíalos de regreso a casa a tus brazos amorosos. Versículo de la noche, Salmo 34, versos 17 al 18 Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Sabemos que Dios nos escucha y nos protege incluso en las situaciones más difíciles. Al orar, podemos sentir la paz que sólo Él puede dar y encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestros problemas. Queridos hermanos en la oración y el amor a Jesús, los invito a suscribirse, bendecirnos con un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros hasta el final de esta sesión de oración, porque Dios tiene algo especial preparado para ti. Mantén viva tu fe y prepárate para recibir su bendición. Mi amado Señor, en esta noche de serenidad y silencio, abro mi corazón para encontrarme contigo, para examinar mi vida bajo la luz de tu mirada amorosa y permitir que me guíes por los senderos de tu amor, senderos que me conducen hacia la santidad. Padre celestial, me presento ante ti con humildad, entregándote mi cansancio, mis preocupaciones y cada situación que estoy enfrentando. Te doy gracias por el amor que me brindas en esta hora en la que la noche cae sobre nosotros. Te pido que seas mi luz en este momento. Siento tu amor envolviendo mi corazón y dándome seguridad. Por eso no temo las batallas que debo librar, porque sé que siempre estás a mi lado. Te bendigo, Señor, porque sin tu presencia habría sido difícil enfrentar tantas adversidades. Sé que siempre estás conmigo, lo que me brinda tranquilidad. Te pido que nunca me abandones, que me ayudes a encontrar la felicidad en cada día. No permitiré que nada ni nadie me robe la paz ni me hará desesperar. Permíteme ser fuerte, superar mis propios límites y no dejar espacio para pensamientos negativos. Deseo ser feliz, atreverme a vivir cada día con alegría. Te ruego que me concedas la presencia de tu Santo Espíritu para que me ayude a superar mis miedos y preocupaciones. Te doy gracias, porque siempre cumples tu promesa de estar conmigo y perdonarme cuando cometo errores. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi protector. Me acerco a ti para entregarte mis fuerzas agotadas y recibir las nuevas que sólo tú puedes darme. Te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por estar siempre dispuesto a recibirme con los brazos abiertos y darme una nueva oportunidad. Señor, en esta noche me entrego a ti para descansar en tu regazo. Te pido que no permitas que nada me perturbe mientras recupero mis fuerzas para enfrentar el día de mañana con renovado vigor en tu nombre. Señor, te pido que cuides a todos mis hermanos que están pasando frío debido a la pobreza. Permíteles encontrar refugio y seguridad esta noche y que mañana se levanten con ánimo renovado confiando en tu provisión diaria. Tú eres el dueño de mi felicidad, el arquitecto de mi alegría. Permíteme sentir la fuerza de tu amor mientras descanso esta noche. Deposito mis preocupaciones en tus manos santas y benditas, sabiendo que tus ángeles velan mi descanso y protegen a quienes amo. Te doy gracias porque en ti encuentro verdadera alegría que me sostiene en medio de las adversidades. Confío en ti y creo en tu poder para obrar en mi vida. En este momento sagrado, antes de sumergirme en el sueño, elevo mi corazón hacia ti, oh Señor, en busca de tu paz y tu gracia. En la quietud de la noche encuentro tu presencia reconfortante y tu amor que todo lo abarca. Te agradezco por otro día que llega a su fin, por las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu constante cuidado. Padre Celestial, en este instante de recogimiento te entrego mis preocupaciones y mis cargas. Confiando en tu poder soberano, deposito mis ansiedades a tus pies y te pido que me des la tranquilidad para descansar en ti. Líbrame de cualquier temor o inquietud que pueda perturbar mi sueño y permíteme descansar en tu amorosa presencia. Gracias, Señor, por escuchar esta humilde oración y por estar siempre presente en mi vida. Que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche. En tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encuentras ahora en un momento sagrado donde el amor de Dios puede transformar tu vida de maneras inimaginables. Permíteme llevarte a un viaje de reflexión y conexión con lo divino, donde la gracia de Dios puede elevar tu espíritu a nuevas alturas y renovar tu ser por completo. En esta noche me uno a ti en gratitud, oh Dios, por el día que has otorgado. Gracias por cada instante vivido, por cada bendición recibida y por cada lección aprendida. Tu presencia constante en mi vida es mi mayor regalo y en este momento de quietud y paz elevo mi voz para exaltar tu santo nombre y reconocer tu magnificencia. Señor, tú eres mi fortaleza y mi refugio, mi roca inquebrantable en quien confío plenamente. En cada paso que doy, en cada decisión que tomo, sé que estás conmigo guiándome y protegiéndome con tu amor incondicional. Te pido, Padre Celestial, que nunca me abandones y que siempre ilumines mi camino con tu luz divina. Gracias por bendecir a mi familia con tu amor y cuidado, por unirnos en vínculos de amor y por fortalecernos en nuestra fe. Te agradezco por cada miembro de mi familia, por sus alegrías compartidas, por sus luchas superadas y por su presencia constante en mi vida. Bendice sus caminos, sus proyectos y llénalos de tu gracia abundante. Padre bueno, gracias por el regalo de la vida y por proveerme con todo lo que necesito para vivir plenamente. Te agradezco por el alimento que nutre mi cuerpo y por el aire que respiro y por la salud que me concedes día a día. Te pido que purifiques mi ser con tu amoroso toque, renovando mi mente, cuerpo y espíritu. En este momento de intimidad contigo te entrego mis preocupaciones, mis alegrías, mis sueños y mis miedos. Permíteme descansar en tu amorosa presencia, sabiendo que en ti encuentro consuelo y fortaleza. Renueva mi fe, oh Señor, y permíteme despertar cada mañana con renovado ánimo y confianza en tu plan divino para mí. Señor, te pido que nos concedas un descanso reparador esta noche, que podamos dormir sin preocupaciones ni temores, confiando en tu amor y tu providencia. Que tus ángeles nos custodien y nos protejan mientras dormimos, guardándonos de todo mal y velando por nuestra seguridad. Padre celestial, te entrego mi vida y la vida de mis seres queridos en tus manos. Contigo en tu bondad y en tu fidelidad para cuidarnos y guiarnos en todo momento. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo con tu palabra y tu amor. En este momento de paz, te pido que me concedas tu protección durante la noche que sea próxima. Que tu manto de amor y misericordia cubra mi hogar y a todos mis seres queridos, brindándonos seguridad y tranquilidad mientras descansamos en ti. Te ruego, Señor, por aquellos que están sufriendo en este momento, por los enfermos para que encuentren alivio en tu poder sanador, por los afligidos para que encuentren consuelo en tu amor eterno, por los que están solos o desamparados para que sientan tu presencia cercana y tu consuelo en medio de su angustia. Versículo de la noche Primera de Tesalonicense 5, versos 16 al 18 Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. En estas palabras encontramos la clave para una vida de fe plena, la alegría constante, la oración continua y la gratitud en todo momento. Queridos hermanos y hermanas, los invito a unirse a mí en este camino de fe, suscribiéndose a nuestro canal, bendiciéndonos con un me gusta y activando la campanita de notificaciones para recibir estas oraciones cada noche. Que la paz de Dios reine en sus corazones y que tengan una noche llena de bendiciones y descanso en su amor eterno. Que así sea. Amén. Amén. Y ustedes, hasta cuando me deshonrarán, amarán lo vano y desearán lo falso. Sepan que el Señor enaltece al que es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no peguen más. Mediten en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos. Confíen en el Señor. Muchos dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Extiende sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto. en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4 El Señor me escucha cuando lo llamo. Cierra tus ojos, toma aire profundamente, permite que el Espíritu Santo entre en ti para que relaje cada músculo de tu cuerpo, para que el Espíritu Santo obre en ti y te traiga esa paz que precisas para conciliar el sueño profundamente. Recuerda que Dios te está cuidando, Dios te protege, olvídate todo lo que has hecho este día, tan sólo prepárate para dormir profundamente. Querido Dios, mientras me acuesto para dormir, libera el estrés y la tensión en mi cuerpo, calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para aliviar con todo lo que venga mañana. ayúdame a confiarte en mi vida. Dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos. Querido Padre, continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí, Señor. Te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús. Ahora que las voces se han tallado y los gritos se han desvanecido, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor. Pongo en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que pasaron y si los nervios me traicionaron me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron si dado paso al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí si me dejé llevar por la impaciencia si fui la espina de alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce y abundante misericordia te doy gracias a mi padre porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día te doy las gracias porque invisible cariñoso y atractivo me cuidaste como a una madre en todos estos momentos Señor todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios tranquiliza mi espíritu inunda mi ser de silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos en tu nombre Señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando su bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente Señor al llegar al final de este día te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy gracias porque tú me diste la fuerza la sabiduría la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia señor gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estoy listo para quedarme dormido y levantarme mañana por la mañana renovado pensando como será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que jesús ha preparado para mí mientras se espera que me una a él estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por la mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos obtiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una o nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderá en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en este día de bendición estás rodeado del amor y la protección de Dios permanece con nosotros y permite que su presencia te fortalezca y te guíe Dios de bondad la noche ha llegado y me dirijo hacia ti me postro de rodillas ante tu presencia para agradecerte por el extenso día que me has concedido quiero que seas tú mi Dios con quien tenga la última conversación del día pues necesito entregarte mi corazón mi cansancio y mi gratitud por las bendiciones que derramaste sobre mí y los míos en este día gracias Padre por todos los momentos que he pasado hoy tanto los buenos como los no tan buenos permíteme aprender de cada uno de ellos y entender que es tu voluntad que suceda ayúdame a comprender las situaciones difíciles pues sé que tienes un plan preparado para mí rey de mi vida en esta noche te pido que me ayudes a descansar y me permitas conciliar el sueño quita de mí toda preocupación y pesar dame tranquilidad paciencia y confianza para saber que todo se resolverá si estoy en tu gracia protege mis sueños oh magnífico guardián de amor y aleja todos los males que puedan perturbarme reconozco señor que durante este día he cometido faltas que te han ofendido por ello te pido perdón 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 perdóname padre santo por mi soberbia y falta de control deposito toda mi confianza en ti y pongo todos mis problemas a tus pies para que puedas darle la mejor solución agradezco por mi familia porque permitiste que regresaran con bien al hogar gracias porque cada día nos ayudan a encontrar el camino de regreso a este techo que nos protege que tu amor gobierne nuestros corazones y nos alimente con tu palabra aleja al enemigo de nuestras vidas y permítenos agradarte siempre con nuestras acciones hazme sentir tu presencia esta noche oh dios adorado dame la confianza de saber que estás preparando algo bueno para mí llena cada rincón de mi alma con tu amor y destierra toda sensación de duda y temor de mi corazón permíteme despertar en un nuevo amanecer con esperanza y alegría guiado por ti hacia senderos de bendiciones y prosperidad en el nombre glorioso de jesús amén oh señor al finalizar este día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día por tu amor incondicional que nunca falla y por tu presencia constante en mi vida en este momento de tranquilidad y reflexión elevo mi voz hacia ti en oración te pido que llenes mi corazón con tu paz y tu consuelo que me des la fuerza para superar cualquier desafío y la sabiduría para tomar decisiones sabias te entrego mis preocupaciones mis miedos y mis alegrías confiando en que tú conoces lo mejor para mí y siempre estás a mi lado guiándome y protegiéndome padre celestial te ruego por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos los afligidos y los que están solos que tu amor y tu sanación los alcance donde quiera que estén brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus dificultades te pido también por aquellos que han perdido el camino que no conocen tu amor o que lo han olvidado muéstrales tu luz y guíalos de regreso a casa a tus brazos amorosos versículo de la noche salmo 34 versos 17 al 18 claman los justos y el señor los oye y los libra de todas sus angustias cercano está el señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu sabemos que dios nos escucha y nos protege incluso en las situaciones más difíciles al orar podemos sentir la paz que sólo él puede dar y encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestros problemas queridos hermanos en la oración y el amor a jesús los invito a suscribirse bendecirnos con un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor feliz noche y muchas bendiciones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén quédate con nosotros hasta el final de esta sesión de oración porque dios tiene algo especial preparado para ti mantén viva tu fe y prepárate para recibir su bendición mi amado señor en esta noche de serenidad y silencio abro mi corazón para encontrarme contigo para examinar mi vida bajo la luz de tu mirada amorosa y permitir que me guíes por los senderos de tu amor senderos que me conducen hacia la santidad padre celestial me presento ante ti con humildad entregándote mi cansancio mis preocupaciones y cada situación que estoy enfrentando te doy gracias por el amor que me brindas en esta hora en la que la noche cae sobre nosotros te pido que seas mi luz en este momento siento tu amor envolviendo mi corazón y dándome seguridad por eso no temo las batallas que debo librar porque sé que siempre estás a mi lado te bendigo señor porque sin tu presencia habría sido difícil enfrentar tantas adversidades sé que siempre estás conmigo lo que me brinda tranquilidad te pido te pido que nunca me abandones que me ayudes a encontrar la felicidad en cada día no permitiré que nada ni nadie me robe la paz ni me hará desesperar permíteme ser fuerte superar mis propios límites y no dejar espacio para pensamientos negativos deseo ser feliz atreverme a vivir cada día con alegría te ruego que me concedas la presencia de tu santo espíritu para que me ayude a superar mis miedos y preocupaciones te doy gracias porque siempre cumples tu promesa de estar conmigo y perdonarme cuando cometo errores tú eres mi fortaleza mi escudo y mi protector me acerco a ti para entregarte mis fuerzas agotadas y recibir las nuevas que sólo tú puedes darme te alabo y te bendigo por tu fidelidad por estar siempre dispuesto a recibirme con los brazos abiertos y darme una nueva oportunidad en esta noche me entrego a ti para descansar en tu regazo te pido que no permitas que nada me perturbe mientras recupero mis fuerzas para enfrentar el día de mañana con renovado vigor en tu nombre Señor te pido que cuides a todos mis hermanos que están pasando frío debido a la pobreza permíteles encontrar refugio y seguridad esta noche y que mañana se levanten con ánimo renovado confiando en tu provisión diaria tú eres el dueño de mi felicidad el arquitecto de mi alegría permíteme sentir la fuerza de tu amor mientras descanso esta noche deposito mis preocupaciones en tus manos santas y benditas sabiendo que tus ángeles velan mi descanso y protegen a quienes amo te doy gracias porque en ti encuentro verdadera alegría que me sostiene en medio de las adversidades confío en ti y creo en tu poder para obrar en mi vida en este momento sagrado antes de sumergirme en el sueño elevo mi corazón hacia ti oh señor en busca de tu paz y tu gracia en la quietud de la noche encuentro tu presencia reconfortante y tu amor que todo lo abarca te agradezco por otro día que llega a su fin por las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu constante cuidado padre celestial en este instante de recogimiento te entrego mis preocupaciones y mis cargas confiando en tu poder soberano deposito mis ansiedades a tus pies y te pido que me des la tranquilidad para descansar en ti líbrame de cualquier temor o inquietud que pueda perturbar mi sueño y permíteme descansar en tu amorosa presencia gracias señor por escuchar esta humilde oración y por estar siempre presente en mi vida que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche en tus manos encomiendo mi espíritu amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te encuentras ahora en un momento sagrado donde el amor de dios puede transformar tu vida de maneras inimaginables permíteme llevarte a un viaje de reflexión y conexión con lo divino donde la gracia de dios puede elevar tu espíritu a nuevas alturas y renovar tu ser por completo en esta noche me uno a ti en gratitud oh dios por el día que has otorgado gracias por cada instante vivido por cada bendición recibida y por cada lección aprendida tu presencia constante en mi vida es mi mayor regalo y en este momento de quietud y paz elevo mi voz para exaltar tu santo nombre y reconocer tu magnificencia señor tú eres tu eres mi fortaleza y mi refugio mi roca inquebrantable en quien confío plenamente en cada paso que doy en cada decisión que tomo sé que estás conmigo guiándome y protegiéndome con tu amor incondicional te pido padre celestial que nunca me abandones y que siempre ilumines mi camino con tu luz divina gracias por bendecir a mi familia con tu amor y cuidado por unirnos en vínculos de amor y por fortalecernos en nuestra fe te agradezco por cada miembro de mi familia por sus alegrías compartidas por sus luchas superadas y por su presencia constante en mi vida bendice sus caminos sus proyectos y llénalos de tu gracia abundante padre bueno gracias gracias por el regalo de la vida y por proveerme con todo lo que necesito para vivir plenamente te agradezco por el alimento que nutre mi cuerpo y por el aire que respiro y por la salud que me concedes día a día te pido que purifiques mi ser con tu amoroso toque renovando mi mente cuerpo y espíritu en este momento de intimidad contigo te entrego mis preocupaciones mis alegrías mis sueños y mis miedos permíteme descansar en tu amorosa presencia sabiendo que en ti encuentro consuelo y fortaleza renueva mi fe oh señor y permíteme despertar cada mañana con renovado ánimo y confianza en tu plan divino para mí señor te pido que nos concedas un descanso reparador esta noche que podamos dormir sin preocupaciones ni temores confiando en tu amor y tu providencia que tus ángeles nos custodien y nos protejan mientras dormimos guardándonos de todo mal y velando por nuestra seguridad padre celestial te entrego mi vida y la vida de mis seres queridos en tus manos cumplido en tu bondad y en tu fidelidad para cuidarnos y guiarnos en todo momento que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo con tu palabra y tu amor en este momento de paz te pido que me concedas tu protección durante la noche que sea próxima que tu manto de amor y misericordia cubra mi hogar y a todos mis seres queridos brindándonos seguridad y tranquilidad mientras descansamos en ti te ruego señor por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos para que encuentren alivio en tu poder sanador por los afligidos para que encuentren consuelo en tu amor eterno por los que están solos o desamparados para que sientan tu presencia cercana y tu consuelo en medio de su angustia versículo de la noche primera de tesalonicense 5 versos 16 al 18 estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias en todo en estas palabras encontramos la clave para una vida de fe plena la alegría constante la oración continua y la gratitud en todo momento queridos hermanos y hermanas los invito a unirse a mí en este camino de fe suscribiéndose a nuestro canal bendiciéndonos con un me gusta y activando la campanita de notificaciones para recibir estas oraciones cada noche que la paz de Dios reine en sus corazones y que tengan una noche llena de bendiciones y descanso en su amor eterno que así sea amén y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enaltece al que es fiel el Señor me escucha cuando lo llamo tiemblen y no peguen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmo 4 el Señor me escucha cuando lo llamo cierra tus ojos toma aire profundamente permite que el Espíritu Santo entre en ti para que relaje cada músculo de tu cuerpo para que el Espíritu Santo obre en ti y te traiga esa paz que precisas para conciliar el sueño profundamente recuerda que Dios te está cuidando Dios te protege olvídate todo lo que has hecho este día tan sólo prepárate para dormir profundamente querido Dios mientras me acuesto para dormir libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para aliviar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús ahora ahora que las voces se han tallado y los gritos se han desvanecido aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor pongo en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que pasaron y si los nervios me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron si dado paso al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí si me dejé llevar por la impaciencia si fui la espina de alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce y abundante misericordia te doy gracias a mi Padre porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día te doy las gracias porque invisible cariñoso y atractivo me cuidaste como a una madre en todos estos momentos Señor todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo envía envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios tranquiliza mi espíritu inunda mi ser de silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos en tu nombre Señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando su bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente Señor al llegar al final de este día te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy gracias porque tú me diste la fuerza la sabiduría la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia señor gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estoy listo para quedarme dormido y levantarme mañana por la mañana renovado pensando como será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras se espera que me una a él estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por la mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos obtiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una o nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderá en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en este día de bendición estás rodeado del amor y la protección de Dios permanece con nosotros y permite que su presencia te fortalezca y te guíe Dios de bondad la noche ha llegado y me dirijo hacia ti me postro de rodillas ante tu presencia para agradecerte por el extenso día que me has concedido quiero que seas tú mi Dios con quien tenga la última conversación del día pues necesito entregarte mi corazón mi cansancio y mi gratitud por las bendiciones que derramaste sobre mí y los míos en este día gracias Padre por todos los momentos que he pasado hoy tanto los buenos como los no tan buenos permíteme aprender de cada uno de ellos y entender y entender que es tu voluntad que suceda ayúdame a comprender las situaciones difíciles pues sé que tienes un plan preparado para mí rey de mi vida en esta noche te pido que me ayudes a descansar y me permitas conciliar el sueño quita de mí toda preocupación y pesar dame tranquilidad paciencia y confianza para saber que todo se resolverá si estoy en tu gracia protege mis sueños oh magnífico guardián de amor y aleja todos los males que puedan perturbarme reconozco Señor que durante este día he cometido faltas que te han ofendido por ello te pido perdón perdóname Padre Santo por mi soberbia y falta de control deposito toda mi confianza en ti y pongo todos mis problemas a tus pies para que puedas darle la mejor solución agradezco por mi familia porque permitiste que regresaran con bien al hogar gracias porque cada día nos ayudan a encontrar el camino de regreso a este techo que nos protege que tu amor gobierne nuestros corazones y nos alimente con tu palabra aleja al enemigo de nuestras vidas y permítenos agradarte siempre con nuestras acciones hazme sentir tu presencia esta noche oh Dios adorado dame la confianza de saber que estás preparando algo bueno para mí llena cada rincón de mi alma con tu amor y destierra toda sensación de duda y temor de mi corazón permíteme despertar en un nuevo amanecer con esperanza y alegría guiado por ti hacia senderos de bendiciones y prosperidad en el nombre glorioso de Jesús amén oh señor al finalizar al finalizar este día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día por tu amor incondicional que nunca falla y por tu presencia constante en mi vida en este momento de tranquilidad y reflexión elevo mi voz hacia ti en oración te pido que llenes mi corazón con tu paz y tu consuelo que me des la fuerza para superar cualquier desafío y la sabiduría para tomar decisiones sabias te entrego mis preocupaciones mis miedos y mis alegrías confiando en que tú conoces lo mejor para mí y siempre estás a mi lado guiándome y protegiéndome Padre Celestial te ruego por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos los afligidos y los que están solos que tu amor y tu sanación los alcance donde quiera que estén brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus dificultades te pido también por aquellos que han perdido el camino que no conocen tu amor o que lo han olvidado muéstrales tu luz y guíalos de regreso a casa a tus brazos amorosos versículo de la noche salmo 34 versos 17 al 18 claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu sabemos que Dios nos escucha y nos protege incluso en las situaciones más difíciles al orar podemos sentir la paz que sólo él puede dar y encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestros problemas queridos hermanos en la oración y el amor a Jesús los invito a suscribirse bendecirnos con un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor feliz noche y muchas bendiciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén quédate con nosotros hasta el final de esta sesión de oración porque Dios tiene algo especial preparado para ti mantén viva tu fe y prepárate para recibir su bendición mi amado Señor en esta noche de serenidad y silencio abro mi corazón para encontrarme contigo para examinar mi vida bajo la luz de tu mirada amorosa y permitir que me guíes por los senderos de tu amor senderos que me conducen hacia la santidad Padre celestial me presento ante ti con humildad entregándote mi cansancio mis preocupaciones y cada situación que estoy enfrentando te doy gracias por el amor que me brindas en esta hora en la que la noche cae sobre nosotros te pido que seas mi luz en este momento siento tu amor envolviendo mi corazón y dándome seguridad por eso no temo las batallas que debo librar porque sé que siempre estás a mi lado te bendigo Señor porque sin tu presencia habría sido difícil enfrentar tantas adversidades sé que siempre estás conmigo lo que me brinda tranquilidad te pido que nunca me abandones que me ayudes a encontrar la felicidad en cada día no permitiré que nada ni nadie me robe la paz ni me hará desesperar permíteme ser fuerte superar mis propios límites y no dejar espacio para pensamientos negativos deseo ser feliz atreverme a vivir cada día con alegría te ruego que me concedas la presencia de tu santo espíritu para que me ayude a superar mis miedos y preocupaciones te doy gracias porque siempre cumples tu promesa de estar conmigo y perdonarme cuando cometo errores tú eres mi fortaleza mi escudo y mi protector me acerco a ti para entregarte mis fuerzas agotadas y recibir las nuevas que sólo tú puedes darme te alabo y te bendigo por tu fidelidad por estar siempre dispuesto a recibirme con los brazos abiertos y darme una nueva oportunidad en esta noche me entrego a ti para descansar en tu regazo te pido que no permitas que nada me perturbe mientras recupero mis fuerzas para enfrentar el día de mañana con renovado vigor en tu nombre Señor te pido que cuides a todos mis hermanos que están pasando frío debido a la pobreza permíteles encontrar refugio y seguridad esta noche y que mañana se levanten con ánimo renovado confiando en tu provisión diaria tú eres el dueño de mi felicidad el arquitecto de mi alegría permíteme sentir la fuerza de tu amor mientras descanso esta noche deposito mis preocupaciones en tus manos santas y benditas sabiendo que tus ángeles velan mi descanso y protegen a quienes amo te doy gracias porque en ti encuentro verdadera alegría que me sostiene en medio de las adversidades confío en ti y creo en tu poder para obrar en mi vida en este momento sagrado antes de sumergirme en el sueño elevo mi corazón hacia ti oh señor en busca de tu paz y tu gracia en la quietud de la noche encuentro tu presencia reconfortante y tu amor que todo lo abarca te agradezco por otro día que llega a su fin por las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu constante cuidado padre celestial en este instante de recogimiento te entrego mis preocupaciones y mis cargas confiando en tu poder soberano deposito mis ansiedades a tus pies y te pido que me des la tranquilidad para descansar en ti líbrame de cualquier temor o inquietud que pueda perturbar mi sueño y permíteme descansar en tu amorosa presencia gracias señor por escuchar esta humilde oración y por estar siempre presente en mi vida que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche en tus manos encomiendo mi espíritu amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te encuentras ahora en un momento sagrado donde el amor de Dios puede transformar tu vida de maneras inimaginables permíteme llevarte a un viaje de reflexión y conexión con lo divino donde la gracia de Dios puede elevar tu espíritu a nuevas alturas y renovar tu ser por completo en esta noche me uno a ti en gratitud oh Dios por el día que has otorgado gracias por cada instante vivido por cada bendición recibida y por cada lección aprendida tu presencia constante en mi vida es mi mayor regalo y en este momento de quietud y paz elevo mi voz para exaltar tu santo nombre y reconocer tu magnificencia Señor tú eres mi fortaleza y mi refugio mi roca inquebrantable en quien confío plenamente en cada paso que doy en cada decisión que tomo sé que estás conmigo guiándome y protegiéndome con tu amor incondicional te pido Padre Celestial que nunca me abandones y que siempre ilumines mi camino con tu luz divina gracias por bendecir a mi familia con tu amor y cuidado por unirnos en vínculos de amor y por fortalecernos en nuestra fe te agradezco por cada miembro de mi familia por sus alegrías compartidas por sus luchas superadas y por su presencia constante en mi vida bendice sus caminos sus proyectos y llénalos de tu gracia abundante Padre bueno gracias por el regalo de la vida y por proveerme con todo lo que necesito para vivir plenamente te agradezco por el alimento que nutre mi cuerpo y por el aire que respiro y por la salud que me concedes día a día te pido que purifiques mi ser con tu amoroso toque renovando mi mente cuerpo y espíritu en este momento de intimidad contigo te entrego mis preocupaciones mis alegrías mis sueños y mis miedos permíteme descansar en tu amorosa presencia sabiendo que en ti encuentro consuelo y fortaleza renueva mi fe oh Señor y permíteme despertar cada mañana con renovado ánimo y confianza en tu plan divino para mí Señor te pido que nos concedas un descanso reparador esta noche que podamos dormir sin preocupaciones ni temores confiando en tu amor y tu providencia que tus ángeles nos custodien y nos protejan mientras dormimos guardándonos de todo mal y velando por nuestra seguridad Padre celestial te entrego mi vida y la vida de mis seres queridos en tus manos cumplido en tu bondad y en tu fidelidad para cuidarnos y guiarnos en todo momento que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo con tu palabra y tu amor en este momento de paz te pido que me concedas tu protección durante la noche que sea próxima que tu manto de amor y misericordia cubra mi hogar y a todos mis seres queridos brindándonos seguridad y tranquilidad mientras descansamos en ti te ruego Señor por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos para que encuentren alivio en tu poder sanador por los afligidos para que encuentren consuelo en tu amor eterno por los que están solos o desamparados para que sientan tu presencia cercana y tu consuelo en medio de su angustia versículo de la noche primera de tesaronicense 5 versos 16 al 18 estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias en todo en estas palabras encontramos la clave para una vida de fe plena la alegría constante la oración continua y la gratitud en todo momento queridos hermanos y hermanas los invito a unirse a mí en este camino de fe suscribiéndose a nuestro canal bendiciéndonos con un me gusta y activando la campanita de notificaciones para recibir estas oraciones cada noche que la paz de Dios reine en sus corazones y que tengan una noche llena de bendiciones y descanso en su amor eterno que así sea amén y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enaltece al que es fiel el Señor el Señor me escucha cuando lo llamo tiemblen y no peguen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo salmo 4 el Señor me escucha cuando lo llamo cierra tus ojos toma aire profundamente permite que el Espíritu Santo entre en ti para que relaje cada músculo de tu cuerpo para que el Espíritu Santo obra en ti y te traiga esa paz que precisas para conciliar el sueño profundamente recuerda que Dios te está cuidando Dios te protege olvídate todo lo que has hecho este día tan sólo prepárate para dormir profundamente querido Dios mientras me acuesto para dormir libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para aliviar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús ahora que las voces se han tallado y los gritos se han desvanecido aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor pongo en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que pasaron y si los nervios me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron si dado paso al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí si me dejé llevar por la impaciencia si fui la espina de alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce y abundante misericordia te doy gracias a mi padre porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día te doy las gracias porque invisible cariñoso y atractivo me cuidaste como a una madre en todos estos momentos Señor todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios tranquiliza mi espíritu inunda mi ser de silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos en tu nombre Señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando su bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente Señor al llegar al final de este día te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy gracias porque tú me diste la fuerza la sabiduría la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia Señor gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti Señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estoy listo para quedarme dormido y levantarme mañana por la mañana renovado pensando como será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras se espera que me una a él estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por la mañana ni por lo que vendrá porque solo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos obtiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una o nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderá en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en este día de bendición estás rodeado del amor y la protección de Dios permanece con nosotros y permite que su presencia te fortalezca y te guíe Dios de bondad la noche ha llegado y me dirijo hacia ti me postro de rodillas ante tu presencia para agradecerte por el extenso día que me has concedido quiero que seas tú mi Dios con quien tenga la última conversación del día pues necesito entregarte mi corazón mi cansancio y mi gratitud por las bendiciones que derramaste sobre mí y los míos en este día gracias Padre por todos los momentos que he pasado hoy tanto los buenos como los no tan buenos permíteme aprender de cada uno de ellos y entender que es tu voluntad que suceda ayúdame a comprender las situaciones difíciles pues sé que tienes un plan preparado para mí Rey de mi vida en esta noche te pido que me ayudes a descansar y me permitas conciliar el sueño quita de mí toda preocupación y pesar dame tranquilidad paciencia y confianza para saber que todo se resolverá si estoy en tu gracia protege mis sueños oh magnífico guardián de amor y aleja todos los males que puedan perturbarme reconozco Señor que durante este día he cometido faltas que te han ofendido por ello te pido perdón perdóname Padre Santo por mi soberbia y falta de control deposito toda mi confianza en ti y pongo todos mis problemas a tus pies para que puedas darle la mejor solución agradezco por mi familia porque permitiste que regresaran con bien al hogar gracias porque cada día nos ayudan a encontrar el camino de regreso a este techo que nos protege que tu amor gobierne nuestros corazones y nos alimente con tu palabra aleja al enemigo de nuestras vidas y permítenos agradarte siempre con nuestras acciones hazme sentir tu presencia esta noche oh Dios adorado dame la confianza de saber que estás preparando algo bueno para mí llena cada rincón de mi alma con tu amor y destierra toda sensación de duda y temor de mi corazón permíteme despertar en un nuevo amanecer con esperanza y alegría guiado por ti hacia senderos de bendiciones y prosperidad en el nombre glorioso de Jesús amén oh Señor al finalizar este día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día por tu amor incondicional que nunca falla y por tu presencia constante en mi vida en este momento de tranquilidad y reflexión elevo mi voz hacia ti en oración te pido que llenes mi corazón con tu paz y tu consuelo que me des la fuerza para superar cualquier desafío y la sabiduría para tomar decisiones sabias te entrego mis preocupaciones mis miedos y mis alegrías confiando en que tú conoces lo mejor para mí y siempre estás a mi lado guiándome y protegiéndome Padre Celestial te ruego por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos los afligidos y los que están solos que tu amor y tu sanación los alcance donde quiera que estén brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus dificultades te pido también por aquellos que han perdido el camino que no conocen tu amor o que lo han olvidado muéstrales tu luz y guíalos de regreso a casa a tus brazos amorosos versículo de la noche salmo 34 versos 17 al 18 claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu sabemos que Dios nos escucha y nos protege incluso en las situaciones más difíciles al orar podemos sentir la paz que sólo Él puede dar y encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestros problemas queridos hermanos en la oración y el amor a Jesús los invito a suscribirse bendecirnos con un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor feliz noche y muchas bendiciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén quédate con nosotros hasta el final de esta sesión de oración porque Dios tiene algo especial preparado para ti mantén viva tu fe y prepárate para recibir su bendición mi amado Señor en esta noche de serenidad y silencio abro mi corazón para encontrarme contigo para examinar mi vida bajo la luz de tu mirada amorosa y permitir que me guíes por los senderos de tu amor senderos que me conducen hacia la santidad Padre celestial me presento ante ti con humildad entregándote mi cansancio mis preocupaciones y cada situación que estoy enfrentando te doy gracias por el amor que me brindas en esta hora en la que la noche cae sobre nosotros te pido que seas mi luz en este momento siento tu amor envolviendo mi corazón y dándome seguridad por eso no temo las batallas que debo librar porque sé que siempre estás a mi lado te bendigo Señor porque sin tu presencia habría sido difícil enfrentar tantas adversidades sé que siempre estás conmigo lo que me brinda tranquilidad te pido que nunca me abandones que me ayudes a encontrar la felicidad en cada día no permitiré que nada ni nadie me robe la paz ni me hará desesperar permíteme ser fuerte superar mis propios límites y no dejar espacio para pensamientos negativos deseo ser feliz atreverme a vivir cada día con alegría te ruego que me concedas la presencia de tu santo espíritu para que me ayude a superar mis miedos y preocupaciones te doy gracias porque siempre cumples tu promesa de estar conmigo y perdonarme cuando cometo errores tú eres mi fortaleza mi escudo y mi protector me acerco a ti para entregarte mis fuerzas agotadas y recibir las nuevas que sólo tú puedes dar te alabo y te bendigo por tu fidelidad por estar siempre dispuesto a recibirme con los brazos abiertos y darme una nueva oportunidad en esta noche me entrego a ti para descansar en tu regazo te pido que no permitas que nada me perturbe mientras recupero mis fuerzas para enfrentar el día de mañana con renovado vigor en tu nombre señor te pido que cuides a todos mis hermanos que están pasando frío debido a la pobreza permíteles encontrar refugio y seguridad esta noche y que mañana se levanten con ánimo renovado confiando en tu provisión diaria tú eres el dueño de mi felicidad el arquitecto de mi alegría permíteme sentir la fuerza de tu amor mientras descanso esta noche deposito mis preocupaciones en tus manos santas y benditas sabiendo que tus ángeles velan mi descanso y protegen a quienes amo te doy gracias porque en ti encuentro verdadera alegría que me sostiene en medio de las adversidades confío en ti y creo en tu poder para obrar en mi vida en este momento sagrado antes de sumergirme en el sueño elevo mi corazón hacia ti oh señor en busca de tu paz y tu gracia en la quietud de la noche encuentro tu presencia reconfortante y tu amor que todo lo abarca te agradezco por otro día que llega a su fin por las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu constante cuidado padre celestial en este instante de recogimiento te entrego mis preocupaciones y mis cargas confiando en tu poder soberano deposito mis ansiedades a tus pies y te pido que me des la tranquilidad para descansar en ti líbrame de cualquier temor o inquietud que pueda perturbar mi sueño y permíteme descansar en tu amorosa presencia gracias señor por escuchar esta humilde oración y por estar siempre presente en mi vida que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche en tus manos encomiendo mi espíritu amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te encuentras ahora en un momento sagrado donde el amor de dios puede transformar tu vida de maneras inimaginables permíteme llevarte a un viaje de reflexión y conexión con lo divino donde la gracia de dios puede elevar tu espíritu a nuevas alturas y renovar tu ser por completo en esta noche me uno a ti en gratitud oh dios por el día que has otorgado gracias por cada instante vivido por cada bendición recibida y por cada lección aprendida tu presencia constante en mi vida es mi mayor regalo y en este momento de quietud y paz elevo mi voz para exaltar tu santo nombre y reconocer tu magnificencia señor tú eres mi fortaleza y mi refugio mi roca inquebrantable en quien confío plenamente en cada paso que doy en cada decisión que tomo sé que estás conmigo guiándome y protegiéndome con tu amor incondicional te pido padre celestial que nunca me abandones y que siempre ilumines mi camino con tu luz divina gracias por bendecir a mi familia con tu amor y cuidado por unirnos en vínculos de amor y por fortalecernos en nuestra fe te agradezco por cada miembro de mi familia por sus alegrías compartidas por sus luchas superadas y por su presencia constante en mi vida bendice sus caminos sus proyectos y llénalos de tu gracia abundante padre bueno gracias por el regalo de la vida y por proveerme con todo lo que necesito para vivir plenamente te agradezco por el alimento que nutre mi cuerpo y por el aire que respiro y por la salud que me concedes día a día te pido que purifiques mi ser con tu amoroso toque renovando mi mente cuerpo y espíritu en este momento de intimidad contigo te entrego mis preocupaciones mis alegrías mis sueños y mis miedos permíteme descansar en tu amorosa presencia sabiendo que en ti encuentro consuelo y fortaleza renueva mi fe oh señor y permíteme despertar cada mañana con renovado ánimo y confianza en tu plan divino para mí señor te pido que nos concedas un descanso reparador esta noche que podamos dormir sin preocupaciones ni temores confiando en tu amor y tu providencia que tus ángeles nos custodien y nos protejan mientras dormimos guardándonos de todo mal y velando por nuestra seguridad padre celestial padre celestial te entrego mi vida y la vida de mis seres queridos en tus manos cumplido en tu bondad y en tu fidelidad para cuidarnos y guiarnos en todo momento que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo con tu palabra y tu amor en este momento de paz te pido que me concedas tu protección durante la noche que sea próxima que tu manto de amor y misericordia cubra mi hogar y a todos mis seres queridos brindándonos seguridad y tranquilidad mientras descansamos en ti te ruego señor por aquellos que están sufriendo en este momento por los enfermos para que encuentren alivio en tu poder sanador por los afligidos para que encuentren consuelo en tu amor eterno por los que están solos o desamparados para que sientan tu presencia cercana y tu consuelo en medio de su angustia versículo de la noche primera de tesalonicense 5 versos 16 al 18 estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias en todo en estas palabras encontramos la clave para una vida de fe plena la alegría constante la oración continua y la gratitud en todo momento queridos hermanos y hermanas los invito a unirse a mí en este camino de fe suscribiéndose a nuestro canal bendiciéndonos con un me gusta y activando la campanita de notificaciones para recibir estas oraciones cada noche que la paz de Dios reine en sus corazones y que tengan una noche llena de bendiciones y descanso en su amor eterno que así sea amén y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enaltece al que es fiel el Señor me escucha cuando lo llamo tiemblen y no peguen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmo 4 el Señor me escucha cuando lo llamo cierra tus ojos toma aire profundamente permite que el Espíritu Santo entre en ti para que relaje cada músculo de tu cuerpo para que el Espíritu Santo obra en ti y te traiga esa paz que precisas para conciliar el sueño profundamente recuerda que Dios te está cuidando Dios te protege olvídate todo lo que has hecho este día tan sólo prepárate para dormir profundamente querido Dios mientras me acuesto para dormir libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para aliviar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús ahora que las voces se han tallado y los gritos se han desvanecido aquí al pie de la cama mi alma mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor pongo en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que pasaron y si los nervios me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron si dado paso al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí si me dejé llevar por la impaciencia si fui la espina de alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce y abundante misericordia te doy gracias a mi padre porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día te doy las gracias porque invisible cariñoso y atractivo me cuidaste como a una madre en todos estos momentos Señor todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios tranquiliza mi espíritu inunda mi ser de silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos en tu nombre Señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando su bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente Señor al llegar al final de este día te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy gracias porque tú me diste la fuerza la sabiduría la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia señor gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estoy listo para quedarme dormido y levantarme mañana por la mañana renovado pensando como será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras se espera que me una a él estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por la mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos obtiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una o nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderá en mis sueños esta noche gracias señor buenas noches en el nombre de Jesús amén Amén.